Muy buenas a todos mis muchachos, sean bienvenidos nuevamente a su canal Love Times Ok, el día de hoy no les tengo un video gameplay preparado o estaré haciendo una grabación Eso lo pospondré para el día de mañana ya que acabo de regresar de un par de problemas que no me tienen tan feliz el día de hoy Viene que ver con mi antiguo trabajo y sobre el pago de las utilidades, me las posponcieron para otro día Punto y aparte Lo que les quería decir, hace apenas un par de días me he estado percatando sobre la aplicación de YouTube Studio Conforme de mis estadísticas en reproducción de mis videos Y puedo admitir que he estado haciendo un poco de progreso, no puedo decirles que es mucho Con los video gameplays, las grabaciones y los videos editados de los mods de Tokidoki Literature Club Del juego de Undertale Unas transmisiones en directo que he estado haciendo últimamente Pronto se va a subir la transmisión que hice el día de hoy en la mañana Y cosas así, tal y tal Ok A lo que venía con este video Tiene que ver con mis estadísticas y Este... Bueno Más que nada por lo que les quería comentar He estado revisando las estadísticas de YouTube Y al parecer He logrado un gran progreso en estas tres semanas Miren He obtenido un tiempo de reproducción en minutos de 2024 minutos Que es un equivalente a 33-34 horas He obtenido 400 visitas en pocas palabras en los últimos 28 días O sea, que es más o menos de la última vez que he subido un video Y pues créanme Eso para mí, aunque sea muy poco Porque para muchos es poco Quiero decirles que es un gran progreso No es nada sencillo Estar teniendo al día Algún tipo de material O traerles algo que a ustedes les resulte bastante entretenido ¿Vale? Eso es a lo que quería llegar En suscriptores Tengo 24 a diferencia del último mes Que solo tenía de 2 o 3 Fue cuando comencé a darle Animas Cuando empecé a revivir el canal Por así decirlo Obtuve un total de 20 suscriptores En este último mes Y debo decir que estoy bastante feliz Bastante satisfecho Por el cariño y el aporte Que le están dando a este video Más a mis transmisiones Que es lo que veo que más interacciones tiene Con las transmisiones en vivo ¿Vale? Ok Tiempo de reproducción No Eso es Otro punto de la parte Descubrimientos A parecer Ha tenido Que a la gente Les ha impresionado En un total de 3.859 veces Que es el número de personas Que se detienen A revisar el canal O que particularmente Han sido satisfechos Porque los resultados De sus búsquedas Conforme al material que yo subo Sea de su agrado Y eso quiere decir que Que mucha gente Se pasa por los canales O Si tienen alguna búsqueda De algún juego Que ellos quieren Aparecen Parte de mis trabajos Y de los youtubers Reconocidos A mayor escala De mayor a menor Yo no puedo decir Que soy de los mayores Porque yo soy de los más pocos Pero eso no quiere decir Que yo sea de los últimos También La tasa de clips De las impresiones Es del 6% O sea Tuve un aumento Bastante bueno Y youtube me ofreció Una oferta En el que no me pude rechazar Como ya sabemos Las normas de youtube Te pide aproximadamente Los mil suscriptores Y Esto es punto de aparte Los mil suscriptores Y obtener Cuatro mil horas De reproducción Total Que quiere decir esto Que youtube Para nada Va a estar familiarizado Con mi canal Yo como quiera Puedo seguir subiendo material Puedo seguir Puedo seguir subiendo contenido Y darles el entretenimiento Que ustedes merecen O quieren Por eso es muy importante También en la caja de comentarios Que me dejen lo que piensen De que les parece O si es de su agrado O si también Hay juegos Que no he descubierto yo Que también me pueden servir En algún futuro Para estarles Para darles el entretenimiento Para darles la calidad Que ustedes quieran Ese es mi propósito En este En esta plataforma En otras plataformas Como Omlet Arcade O Mimo TV Que es donde Casi no he estado al tanto Me piden Por mensaje Que suba contenido En más de este Por eso uso La aplicación Omlet Arcade Para transmitir en Youtube Por eso es la edición Que tiene de fondo Donde aparece mi nombre La imagen De mi De mi Canal de usuario Y El mensaje En la superposición De pantalla Que dice Sean bienvenidos Y diviértanse Están en su casa O algo así Por el estilo Les dejo A lo que quiero llegar Es de que Youtube Me está ofreciendo Que obtenga 2000 suscriptores Y las 4000 horas De reproducción Como lo marca Las normas De tráfico De usuarios A contenido Para que esto Me empiece A mandar Equipo O me paguen No les estoy pidiendo Que se sigan Suscribiendo al canal Eso es Decisión de ustedes Si ustedes quieren Estar en mi canal O no Yo no les voy a Estar obligando Quédate Y ya O miran mis videos Obligatoriamente No Ese no es mi propósito Tendría que ser Algún tipo de egocéntrico O una persona sin alma Para hacer eso Esto claro Quiere decir que Posiblemente A los canales Más afectados O los canales Que no tengan tanto propósito Youtube les está dando Una ventaja Les está dando más ánimos Conocí un Youtuber Que Me dio Este tipo de consejos Por eso les traigo Este video Y me está comentando De que Obtuvo Que consiguió Los 700 suscriptores Que era hasta donde Estuvo estancado Disculpen por ese ruido De fondo Es que está pasando Automáticamente Una especie de autobús Y vaya Si me es muy molesto En el ruido No sé por qué Se me ocurre Transmitir Bueno Grabar un video Siempre afuera Porque para mí No especificó Ok a lo que iba Los 700 suscriptores Y solo obtuvo Máximo 2000 horas De reproducción Y hasta ahí dejó el canal Pero le enviaron un correo De que le están dando aporte Y le empiezan a monetizar El canal antes temprano De la meta Pedida Para que tú solicites Una monetización En cuyo caso Puedo seguir haciendo Mi trabajo Pero no me da la esperanza De que Youtube Me dé una mano también Por así decirlo Esto claramente está De que posiblemente Pueda Disculpen Esto claro Quiere decir que Posiblemente Youtube También me dé la misma mano Me dé la misma ayuda Sobre Constantemente En mi caso Que yo tengo Muy pocos suscriptores Pero tengo buen material Eso es a lo que quería llegar También He estado esperando Para probar Otros juegos Que linda mi edición De pantalla Como he querido Probar otros juegos Como Call of Duty O Asphalt 9 Legends Free No creo Ya está bastante Quemado por muchos Youtubers Pero también Hay un juego nuevo Que yo conseguí Llamado Mental Hospital 4 Ay perdonen Hasta el Minecraft Tengo instalado Hasta este juego Lo conseguí En En Play Store Por 19 pesos Eso es una muy buena oferta Me han recomendado Que lo juegue también Otras fuentes Y créanme Para mí Se oye Bastante Bastante asombroso Y pues Eso es lo que Les quería comentar Primero que nada Yo de antemano Les doy muchas Las gracias Por los comentarios Por los apoyos Por detenerse Por detenerse a ver Un video Aunque sea un minuto Eso para mí Es mucho Significa Youtube va a empezar A apoyarme En algún futuro cercano No sé si También sea mi caso En particular Como le pasó A mi amigo Pero pues También está recibiendo La ayuda A tener eso Y pues Sería beneficioso Si en cuyo caso Me tocaráme también Pero pues Yo prefiero ganarme Ese beneficio No prefiero Que nadie Que otra persona Me lo contagie Yo prefiero Ganármelo Por mi duro trabajo Aunque en Induro Musio No le he estado poniendo Tanto empeño En los juegos Es por eso Que tengo variedad Pero es variedad Que no he probado aún Hasta hay un juego Que he esperado probar A ver Aquí está Es este Oh Es este maravilloso juego Llamado Mogeco Castle Me lo han recomendado Jugar también Dicen que tiene una historia Bastante Espeluznante Pero también Que tiene Lo que la mayoría De juegos Hostigamiento Persecución Gore Desmembramiento Sexualidad Vulgaridad De todo tipo Tiene Y pues vayas Y miren Hasta aquí Tengo mis progresos Vaya Eso me sorprende Mucho a mi Y pues Ese también Ese juego Muy pronto Lo estaré subiendo Al canal Para que también Se pasen por verlo Vale Eso me haría Bastante feliz Ah Para mostrarles El nuevo juego Que he estado esperando A A subir al canal Es este Hecho por Honorary Este video Este juego Jugué Solo una pequeña parte Nomás para saber De que trata Y vaya Debo decir Que es bastante Sombrío Tiene Interacción Bastante Subrealista Por así decirlo Y vaya Que si me sorprendió Al inicio Si está bastante Intenso Por así decirlo El juego este Llamado Mental Hospital For Alice Madness Y Quiero decirles Que Si está bastante Bueno No Me borraré Al progreso Jeje Y pues No puedo decirles Mucho Sobre este juego Porque créanme No he tenido Tanta investigación Pero eso sí Estoy esperando Para probarlo En el canal No sé No sé Qué es lo que Me pueda deparar De ese juego Pero sí Espero Que cumpla Mis expectativas De juego Vale Pues bueno Yo creo que Por mi parte Hasta aquí Sería todo Tengo que Desactivar algo Perdón Eso me molesta Pero tengo que usarlo Ya que el botón Back De mi teléfono No sirve He estado esperando Este tipo de momentos Pero Bueno Les contaré detalles Muy pronto Vale De antemano Pues yo me despido Y nuevamente Les doy las gracias A todos ustedes Por estarme apoyando En el canal Vale Espero Que sigan así En un futuro cercano Conmigo Vale Vale